...tienen o alguna duda que haya quedado de la explicación que brindé de la configuración. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es siempre remarcar el orden de exportación de las liquidaciones. Siempre tener en cuenta que exportamos primero la primera quincena, después la segunda quincena, vacaciones, haberes normales, liquidaciones finales y SAC. Recordar que los adelantos de sueldos no se exportan y en caso de tener más de una liquidación de haberes normales o más de una liquidación de vacaciones, se exportan en ese mismo orden. No hay problema de cuál se exporta primero de vacaciones, se puede utilizar por fecha, pero lo importante es no exportar vacaciones, por ejemplo, antes de la primera quincena. Siempre hay que respetar ese orden independientemente de que se haya liquidado primero. Con respecto, por el momento es solo audios y cualquier cosa que necesiten visualizar pantalla. Después cuando damos lugar al chat vamos a, si es necesario, mostrar alguna configuración en pantalla, pero la introducción inicial es solamente a través de voz. Con respecto a las configuraciones a tener en cuenta, tenemos que siempre recordar que si el empleador tiene más de un convenio, tenemos que unificar códigos en los convenios porque se exportan los conceptos de un convenio. Entonces, si el empleador utiliza tres o dos convenios o más, se toma un solo convenio como referencia, se unifica el código del resto de los convenios tomando ese modelo de convenio de referencia. Y una vez que se parametrizó el convenio con los códigos de AFIP, se hace la exportación filtrando por el convenio que elegimos. En caso de que el resto de los convenios tengan algún concepto adicional que el primer convenio que elegimos no tenga, se le asigna el código de AFIP a esos conceptos y se vuelve luego a generar otro TXT por los conceptos restantes, o bien lo que se puede hacer es darlo de alta manualmente en AFIP. Recordar también que lo que hay que tener en cuenta es los códigos de AFIP de los conceptos de aportes. Siempre asignar a cada concepto de aporte el código que corresponda. No utilizar, por ejemplo, para obra social el código de otros descuentos o para el de jubilación el de otros descuentos, sino que cada código tiene su código de AFIP que corresponda. Y tener en cuenta que si tienen algún código que no se sepa dónde utilizar o no sepa dónde agruparse, sí se puede usar el de otros descuentos. Pero para los aportes de seguridad social, utilizar los códigos que ya trae AFIP en el listado para esos conceptos. Tener en cuenta además que si tenemos empleados jubilados o directores, los vamos a tener en convenio aparte por la configuración que tienen que tener en las remuneraciones 1, 4 y 5. Eso se puede solicitar en las configuraciones por la página, pero siempre tener en cuenta que tienen que estar en convenio aparte. Con respecto a errores en las remuneraciones 4 y 8, lo que tenemos que tener en cuenta es los códigos de AFIP que asignamos los aportes. Tener en cuenta que si tenemos obra social, obra social sobre no remunerativo o tiempo parcial, todos esos conceptos van a ir asignados al código de AFIP 810.002, que es el de obra social. Para ninguno de los casos utilizar otros descuentos y verificar que si tenemos conceptos no remunerativos que forman parte de la obra social, en AFIP tengan el tilde o estén configurados con el tilde en obra social. Muchas veces suele pasar con comercio, que es el caso más común, es que se da de alta el concepto no remunerativo en AFIP sin los tildes en obra social. Siempre que se da de alta un código no remunerativo que forma parte de los aportes, antes de importar el TXT, tenemos que verificar que en AFIP tengan el tilde en obra social. De al mismo modo sucede con la ART, los conceptos que forman parte de la remuneración 9, siempre que se dan de alta en AFIP tienen que tener el tilde en la opción que dice LRT. Si damos de alta un concepto no remunerativo que no forma parte de ningún aporte o contribución y cuando hacemos la exportación AFIP lo toma para el cálculo de todas las remuneraciones, es porque en AFIP quedó con el tilde en todas las opciones, en PAMI, en SIPA, en obra social, en asignaciones familiares, tenemos que prestar atención. Siempre quedamos de alta un concepto que en AFIP tenga el tilde en las opciones que correspondan. No tenemos que tildar todas las opciones por defecto. Se tilda solo las opciones que conllevan ese concepto. Si solo tiene ART, se le tilda la opción de LRT. Si solo lleva obra social y ART, solo esas opciones. No vamos a tildar todas las opciones por defecto. Con respecto al resto de las remuneraciones 2 y 3 que son de contribuciones, por lo general no suelen dar error, son remuneraciones que exportan el total remunerativo. Tener en cuenta además que cuando un empleado supera los topes de bases imponibles, verificar antes de exportar que en el sistema se esté liquidando correctamente. Si tenemos un empleado que tiene sueldo de 500.000 pesos, sabemos que supera los topes. O sea que cuando se liquida, tiene que tener las bases de jubilación, ley y obra social topeadas. No podemos liquidar sin topes porque cuando se exporta AFIP, esos códigos después aplican tope y tenemos errores con las remuneraciones 1, 4 y 5. Siempre verificar dentro del sistema que en tablas generales topes de bases imponibles tengan los topes actualizados. Eso se actualiza en forma manual cada tres meses aproximadamente. Se pueden buscar los valores que publica ANSES y se actualiza desde ahí el mínimo y el máximo. Y con respecto a la detracción, que es un concepto que suele dar muchos errores con la remuneración 10, lo que tenemos que tener en cuenta es que si AFIP nos está determinando en cero la base imponible 10, es porque no se exportó o no se liquidó la detracción. Si no se liquidó la detracción es porque el concepto 5000 no quedó configurado según nuestros instructivos. Para verificar si se está liquidando o no la detracción, dentro de catedral tenemos un informe dentro de consultas e informes, liquidaciones por conceptos, por empleados, por periodo y liquidación. Ahí podemos asignar el periodo, tildamos la opción de mostrar contribuciones y ahí verificamos si el concepto 5000 se liquidó o no. Si el concepto 5000 en ese listado no aparece es porque la detracción no se liquidó, por lo tanto vamos a tener error en la base 10. Repito nuevamente el informe para verificar la detracción. Es dentro de consultas e informes, liquidaciones, por conceptos, por empleados, por periodo y liquidación. Ahí tenemos que asignar el periodo, se tilda la opción que dice mostrar contribuciones y al aplicar el sistema nos muestra de cada empleado los conceptos liquidados incluidos las contribuciones. Si la contribución de detracción ahí aparece, entonces hay que verificar que el formato esté configurado correctamente. Si el concepto 5000 no aparece es porque no quedó configurado según nuestros instructivos. Recordar además que los conceptos que informan cantidad son los conceptos de SAC, vacaciones y horas extras. Esos tres conceptos tienen que estar definidos con código de AFIP en todos los convenios. Es decir, si el empleador tiene cuatro convenios, en esos cuatro convenios tenemos que tener asignado el código de AFIP en SAC, horas extras y vacaciones. En esos conceptos siempre se va a asignar el código de AFIP porque esos conceptos exportan cantidades y son cantidades que AFIP utiliza para después aplicar el tope de base imponible. Perfecto, la introducción general sería más o menos esa. Podrían ir consultándose o damos lugar a que nos consulten por chat las consultas o dudas puntuales que tengan o errores para exportación al libro de sueldo digital. Nancy, te respondo la consulta del caso 12 CAC. En ese caso lo que tienes que hacer es, vas a tener dos conceptos no remunerativos y ambos asociados al 551.000. Cuando exportas esos conceptos, en AFIP ingresas al que dice OCCAC y le tildas la opción de obra social. LRT ya te va a quedar tildado por defecto en los dos, solo que al que tiene OCCAC vas a tener que ingresar manualmente antes de importar la liquidación y tildarle obra social de aportes y de contribuciones. Graciela Martín, por la consulta que hiciste sobre la remuneración 9, el problema que estás teniendo, estás indicando que la diferencia es justamente el concepto no remunerativo de comercio. Fijate que te está determinando menos AFIP, por lo cual es dentro de la página AFIP, en la parte de conceptos y ver conceptos, buscás el código del no remunerativo y te faltó tildar la opción LRT. Tildas esa opción y cuando vuelvas a importar ya no debería de suceder ese error. En cuanto a ESEQUIER le está haciendo una consulta también por la rem 9 en cero, si generaste ESEQUIER la configuración con el concepto nuevo de tipo contribución, vas a tener que sí o sí reliquidar, porque si no te va a pasar en cero justamente y sucede eso cuando no se reliquida. Entonces debería generar la reliquidación y ahí luego debería pasar la base 9. Con respecto a quienes consultan por los empleados de media jornada, lo que tienen que tener en cuenta es, para los de comercio, van a tener cuatro conceptos de obra social. Obra social que liquida el 3% del total remunerativo. Obra social tiempo parcial que liquida el 3% restante o la diferencia para llegar a la jornada completa. Después, obra social sobre no remunerativo que liquida el 3% del incremento no rem y obra social sobre no remunerativo tiempo parcial que liquida la diferencia para llegar al no remunerativo en jornada completa. Siempre tienen que tener esos cuatro conceptos. En el caso del resto de los convenios que no tengan no remunerativo para los de media jornada, van a tener dos conceptos. Obra social y obra social tiempo parcial. Con respecto a la configuración para estos formatos, tienen que tener en cuenta que en el formato SICOS, en la remuneración 4 y 8, van a estar los cuatro conceptos. Obra social, obra social sobre no rem, obra social tiempo parcial y obra social sobre no rem tiempo parcial. Y después hay dos campos que se llaman base para el cálculo, diferencia de aporte obra social y diferencia de contribución obra social, donde en esos dos campos solo vamos a tomar los conceptos que dicen obra social tiempo parcial y obra social sobre no rem tiempo parcial. En esos campos de base, en ninguno de los dos, tienen que quedar seleccionados ni obra social ni obra social sobre no rem. Solo los que dicen tiempo parcial. Nada más. Aparte de las consultas que están haciendo, quiero hacer una aclaración sobre el segundo curso que habíamos brindado, en donde explicamos cómo era el tratamiento de los conceptos no remunerativos, por ejemplo, como comercio, que llevan para ciertos empleados obra social y para otros no. En ese curso se había dicho que se podía dar de alta un nuevo código de concepto de AFIP, que era el 552.000, con los tildes en obra social y LRT. Ese concepto, si bien figuran los manuales de AFIP, el 552.000, dentro de la página ellos no lo tienen dado de alta como posible código. Entonces, en ese caso, lo que van a hacer es, dentro del código 551.000, tildan obra social, FSR, y LRT, y utilizan eso para el concepto no remunerativo de OCECAC, perdón, el 550.000, en lugar del 552.000. Ya el 550.000, van a ver que lo tienen agregado dentro del sistema, por lo cual, lo único que tienen que hacer es ir y modificarle que quede solo tildado obra social, FSR, y LRT. Ese lo van a usar, como dije, para OCECAC, y el 551.000, lo van a utilizar para aquellos empleados, para ese concepto no remunerativo, de empleados que no tienen la obra social de OCECAC. Digamos que el 552.000 no debería de usarse directamente, es reemplazado por el 550.000. Débora, con respecto a tu consulta de la obra social que no te toman los que es vacaciones, en realidad deberías liquidar vacaciones con obra social y obra social tiempo parcial también, aplicar la diferencia de obra social tanto en vacaciones para que llegue la jornada completa y en haberes, la diferencia de obra social por el tema de haberes, o sea, si vos tenés un empleado que tiene vacaciones por 15 días y haberes por 15 días, vas a liquidar obra social y diferencia de obra social por 15 días en vacaciones y lo mismo después en los haberes, pero deberías liquidar la diferencia en ambas liquidaciones. Romina, está comentando, me salta error en la REM 10, cuando ingreso veo que no me liquida el concepto de tracción. Bueno, ahí algo quedó mal configurado del instructivo, hay que revisar bien, ¿sí? Por las dudas, si querés, haces el chequeo directamente en el concepto de contribución de jubilación, que en la pestaña general a ver si te quedó en control a tope, eso no tiene que tener nada y si está configurado el condicional tal como corresponde. Si no, tendríamos que sacar, tendríamos que chequear la consulta de informe detallada en el curso por Natalia, porque ahí vamos a ver exactamente, ¿sí? Qué valor te trae, si no significa que algo no quedó bien configurado. Eso sí, eso le aseguramos que todos los instructivos que enviamos, ¿sí? Están justamente probados, sabemos que funcionan. Por eso, es importante por ahí detallar la importancia de revisar detalladamente, ¿sí? Cada instructivo, ya sea un tilde, un concepto, esto, esta importancia también por ahí lo que mencionaba de la pestaña general del control a tope, recordar que si ajustaron el concepto justo, reliquidar, esto va para todos los que tienen, están realizando consultas del cálculo de detracción, ¿sí? Esto va a aplicar para todos. Ahí habría que hacer un, tendríamos que revisar detalladamente la configuración, configuración tanto en detracción, en contribución de detracción, como también en contribución de jubilación. Eso sí, eso le aseguramos que si eso está correctamente configurado, eso se va a liquidar sí o sí. En el caso del quincenal, recuerden también la importancia del concepto de control también. Todo hace a la configuración y a que luego se liquide. Entonces, hay que volver a revisar ahí en esos casos en el Word con el detalle del paso a paso. Y luego, una vez que se ajuste, reliquidar. Por Graciela Martín que está preguntando de un error en los 100 pesos de OCECAC. Para resolver ese error tienen que entrar desde archivos, tablas y COS, formatos de exportación, formatos y COS, seleccionan lo que es el formato del libro de sueldo digital, a la izquierda les figura la pantalla detalles de formatos, buscan aporte adicional de obra social, tienen que presionar clic derecho a modificar y tildar el casillero que dice acumular en agrupaciones. Aceptan eso y vuelven a generar el TXT. Buenas tardes, ahí Florencia Ábalos, con respecto al adelanto de sueldo, lo que es la liquidación de adelanto no se informa, lo que se hace es utilizar por un lado la liquidación de adelanto a través del concepto no remunerativo y luego en la liquidación mensual o en la liquidación correspondiente a ese periodo, se va a descontar el valor adelantado a través de un concepto de aporte y ese concepto de aporte tiene que estar asociado al código de AFIP 820.000 que es otros descuentos. Con respecto a la consulta que hace Esteban del verificar el campo cantidad de adelanto de vacaciones, ese error te da siempre que tenés errores con las remuneraciones que implican tope, remuneración 1, 4 o 5, puede ser o una de ellas o las tres. Tenés que verificar qué error tenés en esas remuneraciones y cuando tengas resuelto el error de esas remuneraciones te deja de dar el error que te indica lo de cantidad de días. Tenés que igual verificar también de todas maneras que el concepto de vacaciones en catedral tenga asignado el código de AFIP 150.000. Si eso lo tiene, tenés que verificar qué errores te está dando con las remuneraciones 1, 4 o 5. Natalia, por el error en la remuneración 3 y la remuneración bruta, lo que te está pasando ahí es que no te acumula los valores de la primera quincena más la segunda quincena. Lo que vas a hacer es ir por otros procesos, libro de sueldo digital, liquidaciones exportadas, anulás la exportación de la segunda quincena, si te figura la primera quincena, la anulás, probablemente no te figure y luego volvés a generar el TXT de la primera quincena y luego el de la segunda y vas a subir el de la segunda, el de la primera como ya lo tenés validado no lo vas a utilizar pero sí vas a usar ese nuevo TXT exportado de la segunda quincena, con eso debería de solucionarse esos dos errores. y vas a subir respecto a la consulta de brondo de la detracción lo que tenés que tener en cuenta es bueno, en principio ver el informe que mencionamos si se está teniendo en cuenta o no y si ahí no te aparece la detracción el concepto de jubilación o te aparece por un importe menor que no es el de la primera y segunda quincena acumulados es porque el concepto de bruto quincenas anteriores o control primera quincena no te quedó configurado correctamente. en principio para ver si se liquida o no tenés que verificar el informe que mencionamos al inicio en la introducción del vivo si hay el concepto de jubilación y detracción te aparecen pero por el importe solo de la segunda quincena tenés que revisar el concepto de control bruto quincenas anteriores que haya quedado configurado según nuestros instructivos porque no te está trayendo total remunerativo que concierna la primera quincena. Ahí con respecto a la consulta de Manuel Mayor sigue expandiendo un poco más lo que es la parte del adelanto si desde catedral lo que se envía si es la configuración para un concepto no remunerativo si en el cual se liquida en un recibo aparte para tener reflejo de ese adelanto de sueldo si en caso de que quieran tenerlo y luego cuando hacen la liquidación mensual o la siguiente liquidación donde se refleja todas las novedades del periodo si ahí se cargaría o se informaría ese adelanto de forma automática a través de un concepto de tipo aporte el cual va a ir asociado al código de AFIP 820.000 que es otros descuentos si no quieren digamos tener ese recibo aparte como no remunerativo para tener el reflejo de ese adelanto directamente lo que se hace es cargar el concepto de aportes con el valor de adelanto correspondiente mel te respondo la consulta en cuanto a la base imponible 10 eso es porque te quedó mal configurado el campo base imponible 10 en el formato psicos del convenio el concepto o el campo se configura como selección de conceptos operación suma columna valor unitario y debajo en la grilla el concepto jubilación de tipo contribución a vos te quedó seleccionado donde dice columna la opción importe en lugar de valor unitario tenés que corregir esa configuración cambiar lo valor unitario y ahí exportar ahí con respecto a la consulta de Nancy Ugolini si eso tiene que ver con el formato que se les genera el txt si en ese caso tienen que al archivo generado si ir a la parte superior por archivo guardar como si en la ventana que se abre van a indicarle en codificación ANSI si que va a estar en la parte inferior ahí si quieren voy a compartir si en pantalla si lo que sería el proceso si voy a tomar un txt en este caso cualquiera pero como para que puedan ver el formato que deben indicar al momento de hacer la conversión a la configuración ahí voy a compartir pantalla ahí confirme si ven la pantalla o el escritorio ahí vamos a ver nuevamente vamos a probar a ver ahora si ahí se observa bien ahí si como les mencionaba si tomé un txt cualquiera como ejemplo si pero en su caso van a tener el txt con la información de la liquidación si van a ir a la parte superior archivo guardar como si y en la parte de codificación si van a indicarle ANSI que es lo que solicita FIDO en este caso para la presentación entonces belle 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 Gracias. ¿Cuál es la diferencia entre lo que vos informás y lo que vos determinás? Con respecto a la consulta de Esteban de los errores de las remuneraciones o de las bases 4 y 8, vos tenés que verificar lo que vos informás, que es lo que liquidás por recibo, contra lo que determina FIP. Hacer la resta entre un valor y otro y verificar el importe, qué concepto es o qué diferencia es. Esa diferencia tiene que ser un concepto o más de un concepto que se está liquidando por recibo. Tendrías que verificar si ese concepto que te da como diferencia forma parte o no de las remuneraciones 4 y 8 y en caso de que sí forme, fijarte que en AFIP tenga el tilde en obra social y si no forma parte, fijarte que en AFIP no tenga el tilde en obra social ese concepto. Con respecto a Ezequiel, la consulta de la remuneración 9 que estás informando en cero, no te quedó configurado correctamente el concepto de contribuciones LRT. Tendrías que fijarte en nuestro instructivo, las solapas cantidad, valor unitario e importe que estén configurados tal cual aparecen en nuestras imágenes del instructivo. Y antes de exportar, reliquidar para que ese concepto se liquide nuevamente. Roxana, con respecto a tu consulta de los errores que no están acumulando la remuneración bruta, tendrías que fijarte si estás exportando la primera liquidación, te quedó mal exportado desde Catedral. Tendrías que anular y volver a hacer la exportación. Y si es la segunda liquidación que estás presentando, es justamente por lo mismo. No está acumulando el valor de la primera liquidación más la segunda liquidación. Tienes que anular ambas liquidaciones o todo lo que hayas exportado. Exportás al escritorio el primer TXT que validaste, exportás el segundo TXT y solo subís en AFIP el último TXT, el segundo sería. El que ya está validado, después de que lo exportás, lo puedes eliminar. Roxana, si el error te den es en los quincenales, no te está acumulando la primera y segunda quincena correctamente. Anulás la primera quincena, anulás la segunda, exportás al escritorio nuevamente la primera quincena, aunque esté validada, no pasa nada. Exportás la segunda y solo importás en AFIP la segunda quincena. Bien, ahí para responder a la consulta de Graciela Martín, ahí habría que ver, bueno, en primera instancia, el recibo de sueldo, cómo quedó liquidado. Ahí para la liquidación tendría que tener el concepto de obra social, por las horas correspondientes que trabaje el franquero en este caso. Y otro concepto de obra social T parcial con la diferencia para llegar a ese valor de jornada completa. En este caso, como por lo que indica la consulta, esa diferencia se va a hacer cargo el empleador. Hay que tener otro concepto, obra social T parcial, que se descuente ese mismo valor que se paga como diferencia. Y ese concepto de diferencia obra social descuento o descuento de obra social T parcial, debe estar asociado al código de AFIP 820.000, que es otros descuentos. Ahí, de igual manera, si quiere la invito a generar una consulta por la web, para que nos ajunte el recibo de sueldo para reflejar, o por lo menos visualizar cómo lo tiene liquidado. Y en ese caso la vamos a ayudar a llegar a la presentación de forma correcta. Natalia Basalo, por la configuración de la detrección, difiere de lo que era su declaración. En principio, porque Libro de Sueldo Digital trabaja con acumulación de liquidaciones, pero aparte se exporta tanto la base 10 como el importe de traer, cosa que no pasaba en lo que era su declaración. Entonces, cambia la configuración. Si querés, podés generar una nueva consulta por la página y nos pedís la parametrización y te pasamos puntualmente qué vas a hacer, qué cambio vas a hacer en los conceptos y en la solapa formatos y cosa en ese caso. También, por las dudas, hay un video subido en YouTube que está expresamente solamente explicado lo que es la configuración de esa base 10. Ahí adjunté por el chat la configuración de detracción para mensuales y quincenales para que puedan descargar el instructivo y verificarlo. Confirmen si pueden descargarlo si les permite y si no lo enviamos se lo pueden solicitar por la página. Marcos, la consulta, por la consulta del SAC de los días inválidos, en realidad la consulta puntual era, más allá del código, si usted observa ese recibo de sueldo, en la columna cantidad, ¿cómo está liquidando esa cantidad? ¿Está pasando 1 en cantidad o está pasando 180? ¿Está pasando 1 en cantidad? Nancy, ahí vamos a volver a compartir la pantalla para que verifique a ver si quedó exactamente igual, porque de esa manera al guardar la configuración, es decir, con el formato ANSI ya no debería tener ninguna dificultad para subir el archivito. Si nos dan unos minutitos, ahí ya preparamos un TXT y le mostramos cómo guardar el formato. Ahí envía el link del instructivo de detracción que está publicado en Catedral Soft, confírmenme si desde ahí sí lo pueden descargar. Con respecto a la consulta de Valeria, solo se informan cantidades, como se mencionó hoy, de vacaciones, SAC y horas extras. El resto de las cantidades no se informa en ningún concepto porque no es obligatorio para FIP presentar cantidades del resto de los conceptos. Así que por el momento solo se informan esas tres cantidades. Natalia, por el tema del error en días trabajados, que te lo dejan cero, sí, no se exportan las cantidades. Igual, cuando vos vas a ver lo que es el resumen dentro de AFIP del empleado, hay un campo que dice cantidad de días trabajados, ahí debería aparecerte ser 30. En principio también podés chequear dentro de formatos y COS, dentro vas a la línea que dice cantidad de días trabajados, que tengas puesto selección de conceptos en origen, operación suma, columna cantidad, y abajo que tengas seleccionado el código que realmente liquidás como días trabajados. Más que nada fijarte que el número coincida con lo que sale por recibo. Después, por María Cristina, en cuanto a la configuración del no remunerativo, sí, solo va ese concepto de control porque no lleva a ningún otro adicional. En realidad cuando, a ver, el proceso que ahora vamos a mostrar por pantalla vamos a compartir del archivito TXT, es únicamente cuando da un error, ha ocurrido un error procesando su presentación, verifique que la codificación TXT sea ANSI, únicamente en ese caso, si no, no hay que cambiarlo. Eso en realidad tampoco tiene que ver con catedral o con el formato que pasa, sino que es por una codificación de Windows, ¿sí? Únicamente lo tienen que hacer, recuerden, cuando da ese error, si no, no, no lo tienen que hacer siempre cada vez que genera un archivito. Ahora vamos a compartir la pantalla y vamos a dar respuesta a Marcos. Con respecto a la consulta de Marcos, con respecto al SAC, no es correcto liquidar en cantidad uno y en valor unitario el importe total, porque el concepto de SAC afecta a topes. Entonces, siempre lo que es SAC y vacaciones en cantidad, tienen que informar la cantidad correcta de días siempre. Y en valor unitario, el valor que corresponde. Si es SAC, va a ser la mejor remuneración, divido 3.60. Pero no podemos liquidar en cantidad uno y en valor unitario el valor total. Bien, ahí voy a compartir, sí, la configuración, en caso de que le dé el error que mi compañera les mencionaba. De igual manera, ahí nos acaban de informar, sí, que la página de AFIP no está funcionando en este momento, sí, que están corriendo un procedimiento y está devolviendo ese error de ANSI. Sí, pero bueno, en caso de que, obviamente, la página esté funcionando, sí, y les llega a dar ese error o les llega a mencionar, sí, el formato, en este caso, de codificación ANSI, tienen que hacer como mencionábamos anteriormente y como lo vamos a mostrar ahora. Sí, ahí de momento que comparto la pantalla. Otro caso que puede llegar a generar ese error, sí, tiene que ver con el dato o el QUIL cargado del empleado en sí, sí, que tenga menos caracteres, sí, que tenga menos de 8 caracteres correspondiente al número de DNI o QUIL. Sí, eso también genera un error por ahí con respecto a la codificación. Bien, ahí estoy compartiendo la pantalla. Infórmeme, por favor, si la están visualizando. Bien, en ese caso, sí, como les mencionaba, vamos a archivo, guardar como. En la ventana que se abre, codificación, tiene que figurar como ANSI. Sí, después le dan guardar, sí, y genera, digamos, queda con el mismo nombre. Sí, como les mencionaba, sí, nos acaban de informar que momentáneamente están haciendo un procedimiento en la página AFIP, sí, están corriendo un script por lo que nos mencionaron, y por eso está devolviendo también el error correspondiente a ANSI. Sí, pero bueno, ahí tendría que tener esa codificación en caso de que no la tenga y le llegue a dar un error mientras la página esté funcionando. Marcos, con respecto a las consultas del SAC, manualmente se podía liquidar cuando se presentaba declaración en línea. Para libre de sueldo digital, liquides el SAC en enero, en junio, en diciembre o cualquier mes. Se procede de la misma manera, en cantidad, siempre la cantidad real, y en valor unitario, el valor obtenido dividido 360. No se puede liquidar manual con cantidad 1. Si lo vas a liquidar así, no vas a poder presentar libre de sueldo digital porque te va a dar error con las remuneraciones 1, 4 y 5. Bien, ahí voy a repetir el procedimiento de la configuración, o mejor dicho, de la codificación del TXT, para María Cristina que lo está solicitando. Sí, ahí voy a compartir la pantalla nuevamente. María Cristina, lo que tenés que tener en cuenta es que el TXT que están mostrando de codificación es el TXT que se emite desde Catedral para Libro de Sueldo Digital. Es decir, vos tenés que liquidar con Catedral, generás el TXT para Libro de Sueldo Digital, lo modificás según muestra el técnico ahora en pantalla, y eso es lo que vas a subir en AFIP, en liquidaciones, agregando una nueva liquidación. No tiene nada que ver esto con el Excel que AFIP te permite importar para Libro de Sueldo Digital. Son dos herramientas distintas. Nosotros con respecto al Excel que brinda AFIP, no damos soporte técnico ni lo mencionamos en el curso porque no es una herramienta que tenga relación con Catedral. Bien, Nancy, ahí estamos viendo lo que nos estás escribiendo. Bueno, recuerden esto que estaba detallando Cristian. En este momento están corriendo una actualización en la página de AFIP y está justamente dando ese error, lo que no significa que lo tienen que hacer sí o sí. Si quieren aguardar unos minutos, hasta tanto se restablezca el servicio de AFIP y luego lo vuelvan a levantar. A ver, el error en realidad de esta extensión, Nancy, dio muy pocas veces, pero en el caso de que dé, de que lo dé realmente, tienen que hacer ese procedimiento que Cristian va a mostrar ahora. Pero, vuelvo a repetir, no lo tienen que hacer a no ser que salga ese error, sino no lo tienen que hacer, pero actualmente está dando ese error por un inconveniente que están teniendo ahora, que están trabajando directamente desde AFIP. Bien, ahí voy a compartir la pantalla. Sí, bien, ahí lo están visualizando. Bien, ahí vamos entonces por archivos, guardar como, sigue en la ventana que se abre, codificación, ahí indicamos ANSI. Y volvemos a guardar el archivo en la ubicación que requieran, para luego subirlo a la página de AFIP. Bien, ahí guardamos el archivo como mencionabas, en la misma ubicación si quieren, pero bueno, ahí va a tener la codificación o el formato correspondiente que es el que solicita AFIP para poder subir el archivo. Y repetimos nuevamente, archivos, guardar como, obviamente abriendo el TXT que generaron desde el sistema. En la ventana que se abre, en codificación, indicamos ANSI y le damos guardar. Si le va a indicar que sí, en ese caso le damos que sí. Y de esa manera se genera nuevamente el TXT con el formato correspondiente. Con respecto a la configuración de maternidad que solicita CercaMondi, tenés que fijarte que en el convenio, en el formato SICOS, hay un campo que se llama remuneración maternidad para ANSES. Ahí lo configuras con origen, selección de conceptos, operación, suma, columna, importe, y debajo vas a seleccionar el concepto de licencia por maternidad. Quienes no tengan ese concepto en el convenio, pueden solicitar la fórmula en catedralhd.com.ar. Mel, en cuanto a los adicionales que creaste, que van a veces en positivos, a veces en negativos, te lo va a tomar en cuenta, porque lo que es la detracción trabaja con un rango de tipos de conceptos. Entonces, no importa el signo, siempre lo vas a tener en cuenta para el ajuste. Con respecto a maternidad, solo se selecciona la licencia, no el descuento. Y con respecto a la consulta de Ugolini, del tema de extender el plazo de prueba, del periodo de prueba, esa consulta tendrías que realizarla con la página de AFIP, no con nosotros porque eso desconocemos. Gracias. 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 A Cristina le hago una consulta. ¿Liquida por catedral y está levantando el archivo TXT generado desde el proceso de exportación del libro de sueldo digital? ¿Pero desde catedral o hace directamente todo por la página? Recuerde que el soporte que estamos dando y este vivo que estamos dando tiene que ver exclusivamente con todo lo que genera la generación de archivos desde el sistema catedral que luego se importa en AFIP. Bien, María Cristina. Ahí sí, si genera el TXT, sí, el TXT se sube desde la página de AFIP en el campo de liquidación y declaración jurada. Y la codificación que le mencionábamos recién, en este caso era por una consulta que había hecho una cliente ahí, es con respecto, si da un error, con respecto a la codificación de ANSI del TXT. Y por defecto tendría que salir de forma correcta, pero bueno, en caso de que devuelva ese error, ahí se hace esa configuración para poder subirlo correctamente. Mel, por la consulta, para que repitamos la configuración de licencia por maternidad. Sí, sí, en origen va a selección de conceptos, operación suma, columna, importe, y únicamente se selecciona el concepto de licencia por maternidad, y en la pestaña de clases y liquidaciones van todas filadas. Eso, de todos modos, está en el instructivo de... ...en la remuneración maternidad por ANSES. Mel, confirmame si se escuchó, porque acá me informaban que se había entrecortado la voz. Perfecto. Bien. A ver, María Cristina. Ahí veo que te respondieron, perdóname. Está por la... Tu respuesta, María Cristina, está por escrito, ¿sí? Viviana, con respecto al empleo de licencia sin goce, ¿cuál es el error que te da cuando presentas en AFIP? Mel, con respecto a la detracción, ¿te da error que te lo toma mal, te toma mal el valor o te lo exporta en cero directamente? Sí. María Cristina, si te está pidiendo longitud de 195 es porque estás importando el TXT de liquidaciones en la solapa de conceptos. Longitud 195 es para el TXT de conceptos. Tendrías que verificar qué estás queriendo exportar y en qué solapa lo estás exportando. El TXT de conceptos va en la solapa de conceptos y el TXT de liquidaciones en la solapa de liquidaciones. Y las longitudes difieren. Aclarando o complementando las respuestas de Nati, recuerden que en ese proceso son dos procesos totalmente distintos. Uno es el proceso de exportación de conceptos que contiene una longitud y el otro proceso es el de exportación ya con las liquidaciones donde pasan ya los datos de las liquidaciones de los empleados con las remuneraciones que ese es el que luego se suben a AFIP en cada liquidación. Valeria, por el problema en la final que te ha liquidado más de 7.368, una de las cosas que podés verificar dentro del concepto de detracción en la solapa cantidad, donde dice funciones de cantidad, que tengas seleccionada la función que se llama tope total horas laborables. Si no lo tenés, lo tenés que seleccionar y cuando vos reliquides eso te va a aplicar un tope para que no se pase. Generalmente eso pasa cuando hay un concepto seleccionado en la cantidad que no corresponde. Pero bueno, con eso lo deberías de poder solucionar. Viviana, el tema del aporte de PAMI, ¿eso es porque te quedó en el empleado en la solapa de SICOS mal cargada la situación de revista o la actividad? ¿Tendrías que verificar que esté correcta la situación de revista, actividad, condición y volvés a exportar? Mel, ¿por el error en la remuneración 10, lo más probable es que dentro del convenio en la solapa conceptos, en el concepto de jubilación de tipo contribución, si te fijás en la solapa general hay un campo que se llama control a tope. Ahí no tiene que haber nada seleccionado. Lo más probable es que tengas puesto a exporte S y JP. Tenés que quitar eso con la tecla suprimir del teclado, que te quede vacío el campo y reliquidas. Sí o sí tenés que reliquidar los sueldos para que te tome esa modificación. Cristina, vuelvo con usted. Cuando se genera el proceso de la longitud 195, es el archivo TXT que genera desde otros procesos, libros de sueldo digital versión beta, conceptos empleador de AFIP. Este es el que se levanta para importar en AFIP los códigos de conceptos que está utilizando. Luego, el otro archivo es el del libro de sueldo digital. Es decir, otros procesos, libro de sueldo digital, libro de sueldo digital. Este es el otro TXT que contiene la información de las liquidaciones de cada empleado. Por ahí lo estoy aclarando porque marcándote la ruta te es más fácil. Con respecto a la consulta de Marcos, probablemente te lo haya tomado porque el valor haya sido bajo o no haya interferido en el tope, pero de todas maneras que te lo haya tomado no significa que sea correcto. El concepto de SAC informa cantidad, o sea, el 120.003 informa cantidad. Si vos le liquidas con cantidad 1, está mal liquidado, no corresponde. Por eso, en la mayoría de los casos te suele dar error. Te lo puede haber tomado, sí, porque, bueno, tiene que ver con la codificación de la página, pero no es correcto liquidarlo de esa manera para el libro de sueldo digital. Mel, recordá que luego vas a tener que reliquidar, ¿sí? Porque si no, no te va a tomar el cambio. Reliquidad y luego volvés a exportar y ahí se te va a corregir. Gracias. Gracias. Viviana, después si querés confirmarnos, si pudiste verificarlo del agajo del empleado del CICOS, por el error que te estaba dando en el aporte de SIPA calculado por AFIP en el periodo desde cero. Ahí tenés que revisar el legajo del empleado en la pestaña CICOS. Después volvés a exportar una vez que lo corrijas. Rosana, solo se reliquida en casos de que el cambio sea en los conceptos y no en la solapa formato CICOS. Si vos cambias algo en la solapa formatos CICOS, no es necesario reliquidar. Si lo es, si cambias, haces una configuración diferente en algún concepto. Así sea sacar una función, en ese caso sí tendrías que reliquidar. María Gabriela, si está siendo grabado el curso y ni bien podamos, lo vamos a estar subiendo dentro de nuestro canal de YouTube para que lo puedan volver a escuchar. Bien, Wanden, consulta si podemos repetir lo del control, lo del tope. Bien, tiene que ir al convenio, a la pestaña conceptos. Ahí tiene que ubicar el concepto de contribución de jubilación. Botón derecho a modificar. Cuando hace botón derecho a modificar, la primera pestaña que abre el concepto es la pestaña general. En esa pestaña general, ahí hay una celda donde dice control a tope. Ahí presiona suprimir en el control a tope de contribución, de jubilación. Una vez que lo suprime, luego acepta para que guarde el cambio del concepto y reliquida, para que le tome el cambio. Esteban, te recuerdo, la remuneración 1 y 5 va en operación suma y en columna valor unitario. En la remuneración 1 va debajo el concepto de aportes jubilación y en la remuneración 5 va el concepto de aportes ley 19.032 y NSSJP. Recuerden que si tienen alguna duda de configuración del formato, ya sea desde la remuneración 1 a la bruta, que sería la total, eso se encuentra en el instructivo. Si quieren nos pueden solicitar, si ya tienen consultas abiertas, nos solicitan el instructivo y nosotros no tenemos ningún inconveniente y se lo vamos a enviar. Eso, detalladamente, deberán chequear desde todas las bases o las remuneraciones, porque depende qué remuneración lleva una configuración X. En alguna va a llevar operación suma columna importe y en otra operación suma columna valor unitario. Pero va a depender de cada remuneración o de cada ítem a definir. Y recuerden que no puede quedar ningún ítem sin definir. Esto también hemos visto varias consultas reiteradas, que por ahí cuando generan el proceso de exportación al libro de sueldo, suelen dar algún error quien no haya configurado correctamente el formato de formato sin definir. Recuerden que no puede quedar nada sin definir. Si no se debe informar algún campo, por ejemplo, estoy en un convenio mensual y el campo que me quedó sin definir es el campo de cantidad de horas trabajadas, bueno, no puede quedar sin definir. En origen tiene que ir ninguno. Y en la pestaña clases de liquidaciones, todas. Lo reitero porque es un error común que hemos visto en varias consultas. Eso también está aclarado en el instructivo, cualquier cosa lo pueden solicitar. Voy a complementar con una consulta que estamos, digamos, viendo a menudo por la página de TICET. No sé si será su caso, pero por ahí le sirve en el caso de que llegan a tener este error que en Renatea, para los agropecuarios, le pasa cero. Es decir, ustedes informarían desde Catedral Cero. ¿Por qué sucede esto? Porque no tienen asociado el código, digamos, el código AFIP al concepto de aporte. ¿Qué es lo que tienen que hacer ahí? Es ir al convenio, ir a concepto, buscar el concepto de tipo aporte. El concepto de tipo aporte es el seguro de sepelio, y este tiene que estar asociado sí o sí al código 81006, y además chequear que en la pestaña de, digamos, tener legajos de cada empleado, en el CICOS de cada empleado, tenerlo configurado correctamente. Eso les va a ser de utilidad por si llegaran a tener ese error. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Sí se puede respetar la configuración del concepto 5000 para declaración en línea, pero solo ese concepto. El resto es solo para libros de sueldo digital. Cristina, ahí estás solicitando para jubilados. Ahí te voy a pasar el curso brindado por Natalia, donde mencionas casos especiales, incluido el de jubilado. No, 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 no. Roxana, con respecto a tu consulta del SAC, donde pide informar días trabajados, si te referís al campo que se llama cantidad de días trabajados, sí, ahí te va a dejar informar solo dos campos. La cantidad que nosotros referimos que se informa es con respecto al código de AFIP. Son dos campos distintos. O sea, la cantidad que asigna el código de AFIP 120.003 se exporta en el registro 03 del TXT, que es lo que se utiliza para proporcionar el tope. Y la cantidad que te pide en el formato SICOS, en el campo cantidad de días trabajados, forma parte del registro 04. Son dos registros distintos dentro del TXT. Lo que se informa en el registro 04 no forma parte del tope. Lo que se informa en el registro 03, sí. Un consejo por ahí para los que les da error en la remuneración 8. Si no tienen sueldos dentro de ese convenio que superen el tope máximo, lo que pueden hacer es configurar la remuneración 8 igual que configuran la 4. Es decir, en lugar de seleccionar los conceptos de contribución, seleccionan los de aporte. Queda una copia exacta de la remuneración 4. Eso lo que hace es pasar la misma base y no genera inconvenientes. Recuerden que esto solamente lo pueden aplicar en caso de que los sueldos no superen las bases. Estamos hablando de lo que es la base de cálculo. También recuerden que tienen que configurar la base para el cálculo de diferencia de contribución igual que la base para el cálculo de diferencia de obra social de aporte. También seleccionan el concepto de obra social parcial de tipo aporte. Ahí no debería de generar errores en la 8. Roxana, con respecto a tu consulta del SAC, tendrías que ir al convenio y en la solapa de formatos y COS, buscas el campo cantidad de días trabajados. Ahí, fijarte que tengas indicado en origen selección de conceptos, en operación suma, en columna cantidad, y debajo tengas seleccionado el concepto de días trabajados, las licencias, inasistencias y el concepto de SAC, vacaciones también, perdón. No tengas todo el total remunerativo porque no corresponde antigüedad y presentismo. Ahí van los conceptos que hacen referencia a días. Días trabajados, licencias, inasistencias, vacaciones y el SAC. Lo que tenés que tener en cuenta es que en ese campo AFIP no permite informar más de 30. Si vos tenés 180 días de SAC, ese campo topea en 30 y te va a exportar solo 30 días. Pero solamente para eso te va a topear. Después, con el tema del código AFIP, si vos ingresas a la tercer pantallita del empleado, vas a ver que la cantidad que se exporta es 180. Carina, muchísimas gracias por participar del vivo. Recordá que mañana te invitamos a participar otra vez de otro vivo del libro de sueldo digital. Si tenés alguna consulta por la página, si te sirvió, y si con este vivo te sirvió para solucionar los errores que habías planteado, nos escribís. Así que muchísimas gracias. Continuamos de todos modos con el resto de los participantes. Para todos los que estuvieron dentro del curso, si por ahí del vivo, si pudieron resolver con lo que se mencionó, con la respuesta que le brindamos, a todos les pedimos que por favor, dentro de la consulta, nos avisen que pudieron resolverlo para poder cerrarla. Si tienen alguna otra consulta, nos escriben. Nosotros estamos aún en el vivo, no lo vamos a cortar. Nos escriben y vamos a ir respondiendo. No sé si por ahí quedó, porque hay muchísimos que estaban mandándonos distintos inconvenientes. Si quedó alguno sin responder, nos van avisando, por favor. Laura, perdónanos. No sé, nos trapapelo tu consulta. Vos no podés volver a detallar porque hay tantos que nos consultaron que por ahí quedó muy arriba, digamos, la consulta tuya. Si por favor nos podés volver a repetir, a reiterar la duda. Gracias. Laura, con respecto a licencia por maternidad, lo que tenés que tener en cuenta es que tenés que liquidar dos conceptos, licencia por maternidad y descuento de licencia por maternidad. El recibo te tiene que quedar en cero y en el formato CICOS tenés que tener configurado en el campo remuneración maternidad para ANSES, en operación, perdón, en origen, selección de conceptos, operación, suma, columna, importe y debajo seleccionar solo el concepto de licencia por maternidad. Te tiene que quedar el recibo en cero, o sea, con dos conceptos nada más, no con todos los remunerativos. Si es mes completo, si tenés días trabajados y días de licencia, vas a liquidar en días trabajados los días que realmente trabajó y en licencia los conceptos, los días, perdón, que tengas de licencia. Viviana, con respecto a la licencia sin goce, para liquidarlo es lo mismo. Te tiene que quedar un concepto de licencia sin goce y otro de descuento de licencia que el recibo te quede en cero y en el formato CICOS lo único que cambia es que en el campo cantidad de días trabajados seleccionas el concepto de licencia, nada más. Laura, si tiene mes completo de licencia por maternidad, no, no se liquiden a bienes normales, se genera un nuevo recibo de licencia por maternidad que tenga solo esos dos conceptos, nada más. Gracias. Viviana, también, por licencia sin goce, te va a servir el mismo curso que pasamos ahí último, donde también explicamos. Es muy similar la configuración, incluso sale un concepto que suma y resta en el recibo, tiene que quedar en cero y lo único que cambia va a ser la sola PASICOS del empleado. Pero en ese mismo link, en ese mismo curso, explican también cómo hacer ese tipo de liquidación. Gracias. 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 Bueno, si quedó alguna consulta pendiente, nos escriben. Y en diez minutitos vamos a finalizar la sesión del día de hoy. Recuerden que mañana va a haber otro vivo, así que los invitamos a participar. Y recuerden que en el caso que hayan solucionado sus errores que nos detallaron por la página, nos escriben a ese mismo ticket. Recuerden que también el ticket no va a ser cerrado bajo ninguna circunstancia hasta que ustedes nos confirmen que se solucionaron los errores. Marcos, con respecto al concepto de SAC, fíjate que tengan el 120.003, no el 120.000. Y con respecto al error del código ANSI, sí, eso es problema de la página que no está funcionando. Vas a tener que probar más tarde, probar si quieres en media hora, una hora o, bueno, ir probando hasta que la página funcione. Gracias. 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 Bien, Mel, si querés plantearnos la duda, no hay ningún inconveniente. Estamos esperando a ver si hay algún otro que haya quedado con algún error sin solucionar. Nos escribe. Todavía en el vivo no se cortó. Mónica, con respecto a tu consulta de maternidad, si tiene mes completo de maternidad o en recibo aparte. Si tiene en el mes días trabajados y días de licencia, va todo en un mismo recibo, liquidando días trabajados con la cantidad real de días que trabajó y la licencia con los días que tuvo realmente de licencia. Te tiene que dar un total remunerativo solo por los días que realmente trabajó. Gracias. Erika, ¿tu convenio es mensual o es quincenal? Gracias. Bien, si sacás la consulta de informe detallada en la cantidad, ¿qué te trae? Habría que chequear eso, que te traen la cantidad en el valor unitario para ver qué base te está tomando y qué cantidad te trae. Por otro lado, la cantidad de horas que vos tenés en el legajo del empleado y la cantidad de horas que vos tenés en la categoría. Recordá, de todos modos, ir a consultas de informes, liquidaciones por concepto, por empleado, por periodo y liquidación. Seleccionás el periodo, tildas, mostrar contribuciones. Y si querés de un solo caso de ese empleado donde no te da, observar ahí qué resultado te arroja, tanto en la cantidad como en el valor unitario. Pero eso, digamos, de estar configurado correctamente, no tendrías que tener inconvenientes, por eso deberías ver ese informe para obtener un detalle de qué datos se está trayendo en la liquidación. Gracias. 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 por finalizar el vivo desde el día de hoy, lo invitamos a participar mañana. Muchísimas gracias a todos por haber participado, lo invitamos nuevamente. Gracias.